Fitch Deals Hoy salgo con miñeri, estamos yendo pa'l club, mami chula Los partos en cuatro en mi comuna Miñeri dicen, ah, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aunque tenga mi tubo en la boca siempre, uh, ando, ando, solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo Esto se puso feo Yo entro al pit Como anillo al teo Pum, 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 microtiro Mami, yo entro al club Con miñeri, con mi rocho, como tú quieras llamarlo Mami, yo entro al club Pa' tirarme un par de pasos, pa' fumar y pa' ser bardo Lo que yo voy a darte golofón Vos tenés tu link y lo que yo tengo es blón, bron Vos querés trenín porque baila bien cabrón Porque le metes a son Batería como el teo, como el teo Ma'y, tú no vio mamá huevo Yo con un disco me pego Me conocen como un santo Pero igual me tienen miedo Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo Mami, yo no pistoleo, fumo acá cuarenta y siete Usted frontea con pistola de juguete A mí se atrepido, te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las siete Me siento Julio Bordeaux, nos fuimos al garete ¿Quién es? El Trenopay, AKJ el fucking campeón argentino de freestyle, man ¿Sabes qué? No la cosifico Y que soy el vocero del ghetto como Vico Como Vico Mi ñeris dicen, ah, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah Ando, ando Solo Solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreos ¿Qué onda, ñeris? Esto se puso feo Yo entro al pi Como niño al teo, pum, 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 microtiroteo Eh, oh, eh ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista Todo lo contrario a lo que viste por el Insta Estoy fumando cheese, hojas chisprendo chispas Se quedan en freeze con un freestyle Nunca hacemos cola con mis negros tan en lista Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket Tu rap, vamos a darle un bellaqueo que se pique, ja Soy el boletero porque estoy cortando tickets yo Sé que soy un gacho, tú ganas un to' chicken, ja, ja Papi, si quieres que te lo explique yo te la clavo Los triples a mí me dicen que estoy pippen, ah, ah, ah Mami, decirle de un novio que se ubique Que si vos flashé a Selena yo puedo ser to the weekend, eh Llegaron los rompediscotecas Que no tenían pan y ahora cuentan la manteca Yo pongo la boca por todo el planeta La radio me la chupa, neri, yo sueno la sheka Hoy salgo con mi neri, estamos yendo pa'l club, mami chula Los barcos en cuatro en mi comuna, yeah Mi neri dicen, ah, cuándo y cuándo, cómo Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah, ando, ando, solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo Que onda, neri Esto se puso feo Yo entro al pi Como anillo al teo Pum, 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 microtiroteo Eh, oh, eh Tu rap vamos a darle un bellaqueo que se explique, ah Soy el boletero porque estoy cortando tickets Yo sí que soy un gallo de tu ganga, siento chicken, ah, ah Papi, si quieres que te lo explique Yo te la clavo, los triples a mí me dicen que estoy pippen, ah, ah, ah Mami, decirle de un novio que se ubique Que si vos flashé a Selena yo puedo ser to the weekend, ah, ah, ah Llegaron los rompediscotecas Que no tenían pan y ahora cuentan la manteca